En este vídeo vamos a tratar el último de los tejidos adultos. Hemos tratado ya la epidermis, parénchima, colénchima, esclerénchima, silema, dividido en silema primario y secundario y hoy terminamos con floema entonces. Este tejido junto con silema pertenece a los tejidos vasculares, pero a diferencia de silema la función que tiene es el transporte de fotosintatos, es decir, los productos de la fotosíntesis desde la zona aérea, hojas y tallos verdes, hacia el resto de la planta. Vamos a tratar las características citológicas que tienen las células floemáticas, cada una de esas células, ya que el floema, como también ocurre con el silema, es un tejido compuesto, es decir, que están involucrados distintos tipos de células formando este tejido. Como siempre, estudiaremos el origen, la forma que tienen esas células, qué tipo de pared y conexiones presentan, si son células vivas o muertas a la madurez, cuando están funcionalmente activas, la ubicación que puede tener este tejido en el cuerpo de la planta y la función. Para comenzar entonces vamos a hacer referencia al origen y vamos a decir que el floema tiene dos orígenes, el procambium cuando me refiero al floema primario y cambium cuando me refiero al floema secundario. Volvemos a nuestro esquema de planta con el que normalmente trabajamos la parte de origen de meristemas y marcamos los meristemas primarios que se encuentran en los ápices, tanto el aéreo como el radical, con protodermis, meristema fundamental y procambium. protodermis que da origen a epidermis y esclerenquima, meristema fundamental que da origen a parenquima, colenquima y esclerenquima, procambium que da origen al silema primario y ahora hacemos referencia al floema primario y el cambium vascular que habíamos visto anteriormente daba origen al silema secundario y en este video lo citamos también como el origen del floema secundario. Es decir, todos los elementos de floema primario se van a originar a partir del procambium junto con el otro tejido vascular que es el silema primario. Todo lo que es floema secundario se va a originar a partir del cambio vascular junto con el otro tejido vascular que es el silema secundario. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de células que vamos a encontrar en el tejido floemático? En este tejido vamos a encontrar lo mismo que citamos en silema, células que las puedo diferenciar por la función que cumplen. Tendremos células conductoras, cribosas, células esclerenquimáticas, células parenquimáticas y aquí hacemos una diferencia con respecto a silema donde teníamos un solo tipo de células parenquimáticas. En este caso vamos a tener células parenquimáticas especializadas y no especializadas. Estas células especializadas son las que aparecen como novedad dentro del floema. Se denominan células acompañantes y albuminosas y ya las vamos a ver en detalle. Las células conductoras en este tejido son miembro de tubo criboso y células cribosas. Ambas van a tener como función el transporte de foto asimilados. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre ellas? Bueno, seguidamente las vamos a describir, pero hay algo muy importante que ya tenemos que empezar a tener en cuenta. Y es que los miembros de tubo criboso solamente los voy a encontrar en plantas angiospermas, sean dicotiledonias o monocotiledonias. Mientras que las células cribosas las puedo encontrar tanto en angiospermas como en gimnospermas. Con respecto a las células esclerenquimáticas, la función va a ser siempre sostén. En el caso de alguna fibra aceptada también puede ser almacenamiento. Tanto fibras como esclereidas mantienen las mismas características que se describieron en el tejido silemático. Por lo tanto en este tejido no vamos a hacer referencias a ellas. Las células parenquimáticas especializadas, como vamos a ver seguidamente, tienen la función de conducir o de colaborar en la conducción con las células conductoras miembro de tubo criboso y células cribosas. Están asociadas tanto morfológicamente como funcionalmente con estas células cribosas. Desempeñan funciones metabólicas muy importantes como son las síntesis de proteínas y son a través de sus mitocondrias quienes le proporcionan la energía, el ATP, a las células conductoras para producir el transporte de fotoasimilados. Las células parenquimáticas no especializadas las podemos dividir en fusiformes o el parenquima axial y el parenquima de los radios de la misma manera que lo habíamos citado para silema. Por lo tanto, tampoco haremos referencia en este tema, solo citamos que hay que repasar las características de estas células parenquimáticas desde el tejido silemático. Este es el motivo por el cual he colocado los asteriscos en aquellas células que sí vamos a tratar en este tema. El resto, vuelvo a repetir, lo repasamos del tejido silemático, ya que tienen las mismas características. Vamos a comenzar entonces con la descripción de la primera de las células conductoras del phloema, que es el miembro de tubo criboso. Esta célula es una célula de forma alargada, posee en su pared el cemento péctico que la une a la célula que está inmediatamente superior a ella, lo mismo que la célula inmediatamente inferior. Luego, presenta pared primaria, en la pared lateral posee como conexión intercelular áreas cribosas y en las paredes terminales placa cribosa. Ambas son conexiones de pared primaria que ya las hemos citado en el teórico de conexiones intercelulares. Para repasar, podíamos tener perforaciones de pared secundaria, que era lo que se encontraba en los elementos conductores del silema, en los miembros de vaso, o perforaciones de pared primaria como es en este caso. Estas células, los miembros del tubo criboso, son vivos a la madurez, son células vivas a la madurez, pero están desorganizadas. Es decir, carecen de núcleo, el citoplasma se encuentra pegado a la pared y el centro está ocupado con una mezcla de jugo vacuolar y de citoplasma desorganizado. Esta mezcla de jugo vacuolar y de citoplasma ocurre porque la gran vacuola que se encontraba al formarse esta célula ocupando el centro del citoplasma, se rompe su membrana, es decir, el tonoplasto de la vacuola y de esa manera se mezcla todo el contenido del citoplasma con el contenido de la vacuola. Decimos que el citoplasma tiene una ubicación parietal, es decir, se encuentra bien pegado sobre la parte interna de esta pared primaria. Siempre el miembro del tubo criboso va a estar acompañado por una célula acompañante. Esta célula es una célula parenquimática especializada y en próximas diapositivas vamos a describirla y a ver cuál es la función que tiene. Pero siempre vamos a encontrar el miembro del tubo criboso con su célula acompañante. Vemos ahora entonces este miembro del tubo criboso. Dijimos que tenía en su pared el cemento péctico, la pared primaria, en este caso de ambos lados, de la célula que está inmediata superior y de este miembro del tubo criboso, las áreas cribosas en sus paredes laterales, la célula acompañante especializada, el citoplasma parietal, y decimos que esta placa cribosa la podemos clasificar como simple, es decir, que tiene una serie de poros, poros de pared primaria o perforaciones de pared primaria. Mientras que las áreas cribosas que se encuentran en las paredes laterales son áreas deprimidas de esa pared, también presentan poros o perforaciones mediante la cual se puede comunicar este miembro del tubo criboso con las células que se encuentran al costado, o sea, es una comunicación lateral, mediante cordones protoplasmáticos que pasan desde el miembro del tubo criboso hacia, por ejemplo, una célula parenquimática no especializada o hacia la célula acompañante especializada en este caso. ¿Qué diferencia hay entre las áreas cribosas y los poros de la placa cribosa? Que en el caso de las áreas cribosas son más pequeños, es decir, en tamaño, esa es la diferencia, mientras que los poros de la placa cribosa poseen un tamaño mayor. Ambos pueden ser observados en microscopio óptico. Los poros de las placas cribosas pueden estar tapizados por un hidrato de carbono que es la calosa. Esta calosa tiene la particularidad de ir taponando esos poros a medida que la célula va envejeciendo. Cuando, en este caso, por ejemplo, vemos un sector de una célula, un miembro de tubo criboso, con su pared terminal, se conecta con otro miembro de tubo criboso que está inmediatamente por encima. En la unión, las paredes terminales de estos dos miembros de tubo criboso, puedo observar la placa cribosa con los poros. En este caso, veo la célula acompañante. Estos poros, a medida que estas células van envejeciendo, se van tapizando, se van taponando con calosa y también aparece acumulación de proteína P. Ambos componentes químicos, la proteína P con la calosa, bloquean el transporte de fotoasimilados entre los miembros de tubo criboso. De esta manera, los elementos quedan bloqueados. Esto ocurre cuando ya estos elementos no conducen más. Es decir, que la presencia de calosa en esos poros me está indicando si el elemento sigue conduciendo o no. Si es poca la cantidad de calosa, quiere decir que estos elementos son funcionales. Mientras que si están totalmente tapados, eso me indica que estos elementos ya no funcionan más. Vamos a ver entonces ahora en dos fotografías. Una pertenece al microscopio electrónico, floema en corte longitudinal. Y esta fotografía pertenece al microscopio óptico, un corte transversal de hoja, donde vamos a ver los elementos de floema. En ambas fotografías podemos ver los miembros de tubo criboso, en este caso cortados longitudinalmente, con la placa cribosa, su pared primaria y la célula acompañante al costado. En esta fotografía vemos, en corte transversal, en un haz vascular de una hoja de gramínea, el miembro de tubo criboso cortado transversalmente, y la célula cribosa, perdón, la célula acompañante al lado de ese miembro de tubo criboso. Lo mismo que en el corte longitudinal. Quiero recalcar que estas células conductoras están presentes solamente en angiosperma. Podemos hacer el paralelismo con el miembro de vaso, que se encontraba solamente en angiosperma en el caso del tejido silemático. Bueno, aquí el miembro de tubo criboso va a estar presente solamente en este grupo de plantas. Vamos ahora a describir la célula conductora cribosa. La célula cribosa posee áreas cribosas como conexión de su pared primaria. Las áreas cribosas son, como dijimos anteriormente, zonas deprimidas de la pared primaria, a través de las cuales se conectan los protoplastos de las células vecinas. Se conectan a través de cordones citoplasmáticos, mediante los poros o perforaciones muy pequeñas que se encuentran en estas áreas cribosas. ¿Qué diferencia hay entre un área cribosa y un campo de puntuación primario? Que las áreas cribosas son más grandes. Los poros de las áreas cribosas tienen mayor diámetro y pueden ser observados con microscopio óptico. Otra de las diferencias es que entre esos poros también se presenta la calosa, como el hidrato de carbono, que puede ir taponando esos poros en la medida que la célula vaya envejeciendo y deje de ser funcionalmente activa. Son células largas, como lo era el miembro de tubo criboso, tiene pared primaria, decimos entonces que tienen áreas cribosas como conexión intercelular. También son células vivas pero desorganizadas, lo mismo que ocurría con el miembro de tubo criboso. Y en este caso van a estar asociadas con otras células parenquimáticas especializadas que se denominan células albuminosas. Recordemos que el miembro de tubo criboso estaba asociado con la célula acompañante. Bueno, las células cribosas están asociadas con las células albuminosas. Y en este caso, las células cribosas están presentes tanto en gimnospermas, o pinófitas es lo mismo, o angiospermas. En ambos grupos de plantas podemos encontrar estas células conductoras floemáticas. Vamos entonces a describir ahora las células parenquimáticas especializadas. En primer lugar, vamos a hacerlo con la célula acompañante. En este caso, tenemos el esquema de un miembro de tubo criboso con la placa cribosa en las paredes terminales, conectando con los miembros de tubo criboso que están por encima y por debajo de esta célula. Hay presencia de proteína B, algunos plastidios, y al lado de ese miembro de tubo criboso aparece la célula acompañante. En este caso, como es un esquema que nos indica el estado joven de ambas células, hay presencia de núcleo en las dos células. También la vacuola está presente en el miembro de tubo criboso con su tono plasto intacto. ¿Qué va a ocurrir a medida que estas células vayan terminando su diferenciación? Va a ocurrir que el núcleo y el tono plasto de la vacuola del miembro de tubo criboso van a desaparecer, se van a desintegrar, mientras que el núcleo de la célula acompañante va a permanecer. Por lo tanto, esta célula va a quedar desorganizada y es esta célula, su célula acompañante, quien a través del núcleo va a de alguna manera regular el funcionamiento del miembro de tubo criboso. Estas células acompañante están especialmente presentes en metafloema y en floema secundario, no tanto en protofloema. Ambas células derivan de la misma célula meristemática, por eso se dice que están asociadas ontogenéticamente. Ontogenéticamente significa desde que se forma, desde su origen. Por lo tanto, repito, ambas células se originan de la misma célula meristemática. Por mitosis, se origina la célula acompañante, se origina el miembro de tubo criboso. El protoplasto de esta célula acompañante está metabólicamente activo, por eso es que posee un núcleo grande, núcleos grandes también, las vacuelas son pequeñas, tienen gran cantidad de mitocondrias de gran tamaño, por la cantidad de energía que estas células necesitan para colaborar en el funcionamiento de los miembros de tubo cribosos, en el transporte de fotos asimilados, también poseen un retículo endoplasmático bien desarrollado y abundantes ribosomas. Esa cantidad abundante de ribosoma está asociada a la síntesis proteica que esta célula debe realizar no solo para su funcionamiento, sino también para colaborar en este funcionamiento del miembro de tubo criboso. Estas células tienen la función, además de regular la fisiología de funcionamiento del miembro de tubo criboso, tienen la función de la carga y descarga, colaborar con estos miembros de tubo criboso en la carga y descarga de fotos asimilados en sentido lateral. Las células albuminosas, por otro lado, son las que acompañan el funcionamiento de las células cribosas, por lo tanto están presentes en gimnospermas. Recordemos que las células cribosas son las únicas células conductoras en el grupo de plantas de gimnospermas. Lo mismo que ocurre con las células acompañantes, en el caso de las albuminosas, tienen una asociación morfológica y funcional con las células cribosas. Pero, a diferencia de las células acompañantes, no están relacionadas a las células cribosas mediante su origen, es decir, no derivan de la misma célula meristemática. Estas células albuminosas presentan una alta actividad enzimática y respiratoria, semejante a lo que describimos para las células acompañantes, y también están asociadas a la actividad de carga y descarga de fotos asimilados o fotosintatos entre la célula cribosa, es decir, en sentido lateral. Ambas, células acompañantes y células albuminosas, decimos entonces que son células parenquimáticas, pero son especializadas. Para diferenciarlas de las células parenquimáticas comunes, podemos decirle así, que también se encuentran en sentido axial, al lado o paralelas, a los miembros de tubo criboso o a las células cribosas y que van a formar parte de este floema en sentido axial, pero que no tienen como función y como característica en su citoplasma las que hemos citado en este caso, para células acompañantes y células albuminosas. Vamos a ver entonces ahora algunas fotografías que corresponden a este tejido floemático. En este caso, vemos una foto correspondiente al corte longitudinal de tallo en zapallo criollo, o curvita máxima. vemos en este caso un miembro de tubo criboso con las células acompañantes. Puede haber más de una célula acompañante a lo largo de un miembro de tubo criboso acompañando a ese miembro de tubo criboso. Vemos la placa cribosa en la pared terminal del miembro de tubo criboso y vemos el núcleo de importante tamaño de las células acompañantes. Y en este caso, son fibras que están formando parte también del tejido floemático. En esta otra fotografía vemos un corte longitudinal de tallo, pero ahora perteneciente a unas gimnospermas. Por lo tanto, en todo este tejido floemático no vamos a encontrar miembros de tubo criboso, sino que vamos a encontrar células cribosas que son las únicas que están presentes como células conductoras en el tejido floemático de las gimnospermas. Esas células cribosas tienen como conexión las áreas cribosas. En este caso, lo vemos en un detalle algo de mayor tamaño la célula cribosa y podemos ver allí zonas más claras de esa pared que corresponde a las áreas cribosas. En este caso, vemos el corte longitudinal de tallo de acacia blanca, también es una angiospermas, por lo tanto, encontramos miembros de tubo criboso, células acompañantes y un tapón de calosa y proteína P que se denomina tapón musilaginoso por la consistencia que tiene. Ese tapón me está indicando que este miembro de tubo criboso está con una funcionalidad parcial, es decir, que el transporte va envejeciendo la célula y el transporte es menor entre este miembro de tubo criboso y el miembro de tubo que se encuentra por encima de esa célula. En este caso, una foto que corresponde al corte transversal de tallo de garbanzo y entonces vemos los miembros de tubo criboso en corte transversal y células acompañantes al lado de ese miembro de tubo criboso. Como se puede observar en la célula acompañante si el corte pasó a nivel de núcleo puedo observar que por dentro de esa pared primaria se encuentra una zona coloreada en este caso de celeste y eso corresponde al núcleo de la célula acompañante. Mientras que en los cortes transversales de los miembros de tubo criboso o veo el centro blanco directamente porque los componentes de esa célula recordemos no tiene núcleo y los componentes que tiene en el centro es una mezcla entre el citoplasmo y el jugo vacuolar por lo tanto no toma ninguna pigmentación en corte transversal. Puede ocurrir como en este caso que si tenga una pigmentación y entonces ese corte transversal nos indica que ha pasado a nivel de la placa cribosa. Si yo puedo ver en corte transversal una zona pigmentada eso significa que el corte ha pasado a este nivel. Si lo veo blanco significa que ha pasado en este nivel. Y por último encontramos las fibras floemáticas. Como dijimos en las diapositivas anteriores el floema es un tejido complejo o compuesto lo mismo que ocurría con el cinema. Por lo tanto tiene elementos conductores en este caso porque es angiosperma miembros de tubos cribosos también podrían estar presentes algunas células cribosas. Células parenquimáticas especializadas como en este caso la célula acompañante otras células parenquimáticas que pueden ser axiales cualquiera de estas que están presentes aquí y la presencia también de fibras floemáticas que le dan sostén a ese tejido. Como ocurría en el caso de silema al estar cortadas transversalmente yo no puedo distinguir qué tipo de fibras puedo encontrar. En general para floemas voy a citar fibras libriformes por el tipo de pared bien gruesa y si pudiera ver en corte longitudinal estaríamos en presencia de fibras con puntuaciones simples como puedo observarlo en este caso. Fibras con paredes gruesas y si puedo observar puntuaciones simples entonces las defino como fibras libriformes. El floema primario lo mismo que ocurría con el silema primario se puede dividir en protofloema y metafloema. El protofloema involucra a los miembros de tubos cribosos que sólo van a funcionar en un corto periodo de tiempo y luego a medida que va creciendo la planta esos miembros de tubos cribosos son aplastados son desintegrados se obliteran y el parénquima que los acompaña puede llegar a subsistir pero transformado en fibras es decir adquiere pared secundaria y su citoplasma núcleo y todas las organelas mueren es decir la célula muere y se transforma en fibras quedando en lumen celular mientras que el metafloema los miembros de tubo criboso ya son más largos bastante más ancho que el protofloema y van a durar durante todo el tiempo hasta que aparezca en el caso de dicotiledonias y de gimnospermas el floema secundario mientras que las monocotiledonias donde no va a haber floema secundario que eso lo vamos a ver más adelante el metafloema va a ser el tejido que va a conducir durante toda la vida de la planta en este metafloema hay presencia de células parenquimáticas especializadas como células acompañantes también puede haber células albuminosas hay una cantidad variable de células parenquimáticas no especializadas que forman el sentido axial están ubicadas en sentido axial paralelas a los elementos conductores y en dicotiledonias puede haber fibras células parenquimáticas transformadas en fibras en general para el mejor estudio los aces vasculares presentes en monocotiledonias en ellos se puede observar muy bien la presencia de protofloema y de metafloema mientras que en dicotiledonias y gimnospermas eso se dificulta en el caso de las monocotiledonias cramiñas al no tener crecimiento secundario el único floema que va a estar presente en esas hojas cepasculares tanto del tallo como de las hojas es floema primario podemos diferenciar en ese floema primario la zona del protofloema donde las células ya están obliteradas y la zona del metafloema donde podemos diferenciar los miembros de tubo criboso y las células acompañantes en este caso es una fotografía en microscopio óptico de una as vascular del tallo de una gramínea podemos observar el silema con protoxilema metaxilema las fibras y el parénquima asociado a este tejido silemático y el floema con la zona del protofloema y la zona del metafloema miembros de tubo criboso y sus células acompañantes todo silema primario y floema primario ya podemos ir integrandolo hablando de lo que es un as vascular cuando hago referencias ahora a lo que es floema secundario tengo que dejar de lado todo lo que es monocotiledonias vuelvo a repetir en monocotiledonias nunca se va a desarrollar el crecimiento secundario no hay cambio por lo tanto no vamos a encontrar floema secundario si entonces para lo que es angiospermas dicotiledonias y luego vamos a ver gimnospermas dentro dentro de las células que forman el floema secundario en dicotiledonias vamos a tener lo mismo que ocurría con el tejido silemático dos sistemas el sistema vertical y el sistema horizontal el sistema vertical o axial del floema va a tener todas las células que acabamos de describir recientemente células conductoras miembros de tubo criboso células cribosas células de sostén como fibra libriforme fibra traqueidas esclereidas que estas ya habían sido descriptas en el silema células parenquimáticas especializadas células acompañantes junto a los miembros de tubo criboso y células albuminosas junto a las células cribosas y células parenquimáticas no especializadas que ya habían sido descriptas también para el tejido silemático que pertenecen al parenquima axial o vertical del floema mientras que en el sistema horizontal voy a encontrar los radios parenquimáticos que en definitiva es la continuación de los radios parenquimáticos del silema en pinófitas o gimnospermas también voy a encontrar ambos sistemas el vertical o axial y el horizontal en el caso del sistema vertical voy a encontrar como células conductoras solamente las células cribosas como células de sostén fibra traqueidas y escleraidas y como células parenquimáticas especializadas solamente las células albuminosas acompañando a las células cribosas como células parenquimáticas no especializadas el parenquima axial semejante a lo que veíamos en el floema primario y el sistema horizontal los radios parenquimáticos que son una continuación de los radios parenquimáticos del silema en este esquema vamos a hacer referencia para hacer el paralelismo con lo que habíamos visto en el tejido silemático en este caso lo vamos a hacer para angiospermas dicotiledonias y vamos a decir que en este cubo en este esquema bidimensional ahora correspondiente a floema puedo también marcar el corte transversal el corte longitudinal radial y el corte longitudinal tangencial el corte longitudinal transversal voy a seguir observando los radios en largo y en ancho es decir el largo del radio el ancho del radio y las células en corte transversal miembros de tubo criboso células acompañantes parenquimaxial en el corte longitudinal radial puedo observar los radios en el alto y en el largo y en el corte longitudinal tangencial puedo observar esos radios en el ancho y en el alto es decir que se mantienen para cada corte las mismas características citadas en silema ahora bien en general este estudio para floema no se realiza si se realiza para maderas es decir se realiza para silema pero no para floema ¿por qué? porque el floema no está formando parte de la madera y el estudio de estos tres cortes es importante en silema porque me va a indicar directa me va a indicar distintas características después de la madera en relación a las características citológicas que tiene el tejido pero para floema eso no ocurre porque el floema no forma parte de la madera por lo tanto en general se puede hacer este estudio pero generalmente es escaso no se realiza en este caso vemos la fotografía de una placa cribosa de un miembro de tubo criboso en este caso el corte pasa por el centro del miembro de tubo criboso no tomando la pared terminal por eso es que en este caso veo como si estuviera vacío en realidad lo que hay allí es la mezcla entre el jugo vacuolar y el citoplasma como lo dijimos anteriormente en este caso el corte pasa a nivel de la pared terminal con la placa cribosa en esta fotografía vemos un corte transversal de un tallo de tilo una anchoferma dicotiledonia donde podemos observar el floema secundario con elementos conductores zonas de elementos conductores elementos parenquimáticos y zonas de fibras donde vemos las células con paredes bien gruesas secundarias acá podemos ver la diferencia entre lo que son las células de pared primaria como se tiñen y las células de pared secundaria que son las fibras bien teñidas densamente el cambio o zona cambial y la zona del radio parenquimático como vemos aquí tenemos en silema un radio parenquimático ese radio parenquimático sigue hacia la zona del floema y hay una particularidad que la vamos a ver más adelante los radios parenquimáticos a nivel de floema suelen tomar esta característica de embudo o esta forma de embudo se hacen más anchos eso va a depender del tipo de planta que estén observando que estén analizando en este caso en Tilo los radios parenquimáticos del silema son angostos o miseriados miseriados pero al seguir hacia floema al extenderse se abren y se hacen notoriamente más anchos de todas maneras todas las células que forman este radio floemático son células parenquimáticas de los radios en este caso es una fotografía de un corte transversal de un tallo de gimnos perma o pinófita donde vemos la zona cambial silema silema homogéneo recordamos eso hacia el centro del tallo y floema secundario hacia fuera de la zona cambial como estoy en presencia de la zona cambial esto me indica que estas células tanto como estas células corresponden a silema y floema derivado del cambio por lo tanto esto es silema secundario y esto también es floema secundario lo que está pegado a la zona cambial va a ser tejidos vasculares secundarios esto lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos crecimiento secundario en tallo la ubicación por lo tanto del tejido floemático vamos a decir que es asociado al tejido silemático en el caso de las hojas como hemos visto anteriormente está formando los haces vasculares junto al silema y en tallo se puede encontrar en tallo y en raíz se puede encontrar en forma continua como vemos en este caso ¿cuál es la función que tiene el tejido floemático? la función es muy importante como también lo citamos en el caso del silema son tejidos vasculares muy importantes en el cuerpo de la planta sin estos tejidos la planta no podría funcionar los fotosimilados son producidos en las hojas pero debe trasladarse al resto de los órganos de la planta inclusive hasta el extremo de las raíces por lo tanto las distancias que tienen que recorrer esos fotosimilados pueden ser centímetros en el caso de los órganos que están cerca de las hojas o pueden llegar a ser metros pensemos en el caso de los árboles de gran tamaño de gran porte que los fotosimilados deben llegar desde las hojas recorrer todo el tronco y llegar hasta la punta de las raíces por lo tanto ese transporte es muy importante todo ese transporte se realiza a través de floema en un sentido que se denomina pacípeto es decir desde arriba hacia abajo con algunas excepciones por ejemplo aquí se cita como ejemplo el sorbo que es una gramínea donde la hoja bandera es la última hoja que va a realizar fotosíntesis y entonces en ese caso el floema también debe llevar hacia la inflorescencia puede ocurrir en cualquiera otra especie donde tengamos una inflorescencia terminal ese sector del transporte va a ser acrópeto desde la última hoja bandera hacia la inflorescencia pero el resto es vacípeto los fotoasimilados están formados principalmente por azúcares como es la sacarosa en un 80 a 90% y también pequeñas cantidades de proteínas de aminoácidos de algunos cationes de algunos aniones todo eso va a formar el fluido de fotoasimilados o producto de la fotosíntesis en general se dice que el floema va a llevar esos fotosintetos esos fotosintatos desde las fuentes hacia los sumideros las fuentes serían las hojas que es donde se produce la fotosíntesis todos esos fotoasimilados son incorporados a los miembros de tubo criboso y a todo el tejido floemático en general y van a ser transportados a los sumideros los sumideros son considerados todo el resto de órganos tallos raíces que van a formar en la planta inclusive también las flores y los frutos cuando esos fotoasimilados superan la cantidad de fotosintatos que la planta necesita para su funcionamiento para su crecimiento y mantenimiento entonces lo que sobra de esos fotoasimilados son llevados a órganos de almacenamiento que en este momento nosotros ya podemos estar pensando en órganos de reserva como pueden ser raíces reservantes como pueden ser tallos reservantes es decir raíz napiforme tubérculos radicales tubérculos caulinares cualquier órgano rizoma órganos que tengan como función el almacenamiento de sustancias de reserva vuelvo a repetir esto va a ocurrir cuando el producto de la fotosíntesis los fotoasimilados superen en su cantidad en su producción a aquellos que la planta requiere para su mantenimiento y crecimiento de esta manera entonces hemos estudiado este tejido que es tan importante como el tejido silemático en este caso el tejido floemático y que vuelvo a repetir tan importante para el buen funcionamiento de los vegetales que se lo 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 Gracias.